Música Música Hola María José Manu, habéis visto que bien estoy esta mañana, me voy a escuchar aquí Pasodobles y estoy rodeada de un montón de gente que yo creo que está nostálgica con este tipo de música, vamos a ver que nos cuentan. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal, les gusta la música? Sí. ¿Les trae buenos recuerdos? Sí. ¿Sí? ¿Han bailado mucho, no? ¿A lo largo de su vida? Regula, regula, no mucho. ¡Qué poco! ¿No bailó con el marido? ¡No! ¡No quiere! Pues eso está muy mal, ¿eh? Unas clases de baile siempre vienen bien. Claro. Vamos por aquí a ver. ¿Y ustedes, son muy bailongos o no son bailongos? Sí, ella por la noche con los mojitos y baila. Hoy está apagada. Ah, con los mojitos y baila. ¿Y a clases de baile de Salón Bais o...? No, yo es que estoy fuera. Yo estoy en País Bajo, allí no se lleva esto. Allí son musosos. Tienen la gracia de los manchegos. La verdad es que sí, pero siempre apetece, ¿eh? Siempre apetece. A veces os animáis y os veo por aquí bailar. Vale, ahora no os grabáis. ¿Y vosotros sois bailongos? Yo más. Mucho. Todo lo que me pongáis. ¿Y su marido qué? Poco. Poco, ¿eh? Es que los maridos se tienen que animar aquí, que con todas las clases de bailes que hay... Yo ahora mismo estaré bailando, pero no tengo con quién. Ah, no. Pues ahora va a bailar conmigo. Bailaremos, bailaremos. Claro, no le da vergüenza. Yo, entre otras cosas, yo he venido hoy a bailar aquí. Porque lo primero que he escuchado que había baile y había pasodobles esta mañana aquí. Y como haya, voy a bailar. Está grabado, ¿eh? Está grabado, ¿eh? Está grabado y lo vamos a filmar bailando. Sí, por supuesto. A ver si es verdad. Claro que sí. Y si no salgo sola. No, 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 está grabado, así que ahora lo vamos a pillar por bailar. Me está poniendo la zancarilla, pero se va a salir con la suya. Bueno, pues lo veremos bailar. A vosotros. ¿Qué tal por aquí? ¿Qué tal? ¿Os gustan los pasodobles? Sí, soy de Argentina, así que estoy disfrutando mucho. ¿Vas a bailar? ¿Ahora de un ratito? Vamos a ver si podemos. A ver si la gente se anima y se va a esta vergüenza, esta barrera, y nos ponemos todos a bailar unos pasodobles. Gracias, muy amable. A usted. ¿Qué tal por aquí? Bien, muy bien. Disfrutando, ¿no? Sí, la música en directo son como los tomates naturales. ¿Cómo? Que la música en directo es como los tomates naturales, naturales, sabe mucho mejor. Y el pasodoble llega más al corazón de la gente. Sí, la verdad es que sí. Está muy arraigado de siempre, gusta a la gente mayor y a todos. El pasodoble, pues como dice aquí nuestro amigo, es un clásico y siempre apetece. A ver si los albaceteños empiezan a animar María José, Manu, y empiezan a bailar. Que yo tengo un montón de ganas. Voy a ver aquí el lío para bailar. Ahora nos vemos. Vamos. 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 ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! Muchas gracias Muchas gracias